El Tribunal Supremo de Elecciones recordó a todos los ciudadanos y también agrupaciones políticas los plazos que vencerán a partir de este jueves 5 de agosto. Por tal motivo se deben tomar en consideración que esta fecha será el último día para efectuar los siguientes procesos. El dictado de resoluciones por parte del Tribunal ordenando la inscripción de partidos políticos. La renuncia a cargos de los funcionarios públicos señalados en el artículo 109 de la Constitución Política que aspiren a ser electos como diputados a la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026. También la presentación de pactos de coalición de agrupaciones partidarias para la inscripción ante la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. La aplicación de cambios de nomenclatura o denominación de las divisiones territoriales contempladas en la División Territorial Administrativa. Preparación de las listas provisionales de electores que deben exhibirse para consulta de los ciudadanos durante cuatro meses y difundir o modificar el reglamento que establezca las formas y medios para emitir el voto.